A ver, déjame saludar a un cuerpo, Sergio Fidalgo, director del catalán.es. ¿Cómo estás, Sergio? ¿Qué tal? Bueno, yo no soy un cuerpo normativo, con lo cual no sé qué voy a hacer. Cuerpazo catalán. Tú eres un cuerpo normativo, porque piensas lo que te da la gana, y eso para este tipo de personajes es un peligro absoluto, ya sabes. Yo soy un cuerpo jamón de jabugo. Sí, un poquito, sí. ¿Por la forma o por el sabor? Por las dos. Por lo que me gustaría a pie de cada día. Oye, Sergio, cuando hemos empezado hoy esta historia contándoles a los oyentes que el viernes Puigdemont podría decidir volver, que quieren que quede absuelto en el Supremo todas las condenas del procés, lo van a pedir los abogados, incluso posible indemnización al Estado por el tiempo que estuvieron en prisión. Esto a los catalanes constitucionalistas, que somos mayoría en Cataluña y fuera de ella, ¿cómo se reciben estas noticias ahí? ¿O es que ni se publican? Bueno, pero es que es terrorífico. Sí que se publican, pero se esgada, porque por supuesto siempre se publica en Cataluña para dar el punto de vista de los dirigentes separatistas, de que han sido oprimidos por el Estado, que han sido perseguidos por injustamente y que van a poder reclamar sus derechos. Pero ¿cómo nos sentimos? Pues estafados, porque claro, aquí parece que no hubo un golpe de Estado. Aquí parece que cuando el rey valientemente salió el 3 de octubre y dijo aquello de no estáis solos a los catalanes constitucionalistas. Y para un golpe de Estado, ahora como no hubo ni sedición, ni malversación, ni nada, no hubo golpe de Estado. Al final, claro, yo tenía que pediría que me indemnizaran. Si el Estado reconoce que no hubo golpe de Estado, automáticamente, oiga, yo estoy en la cárcel, denme dinero. Es aberrante, es increíble, y demuestra más que Sánchez los ha dejado solos y tirados una vez más. Ya, ya, y como al final cobren, es la gota, ¿no?, que colma el vaso. Es una situación durísima. ¿Cómo crees que quedarán las municipales en mayo si esto sigue así? ¿Cómo va a seguir? Pues claro, si... Es una cosa, es que lo que está haciendo Sánchez es garantizar la impunidad y aumentar el poder del separatismo. Podrán gastar aún más dinero público para hacer más propaganda, para dominar más TV3, para pagar más chiringuitos, con lo cual les va a ir bien, porque van a tener más dinero, podrán tirar más dinero público que no ir a hospitales, ni ir a las escuelas, sino que irá, básicamente, a afianzar el dominio separatista de ayuntamientos, diputaciones, consejos comarcales, y lo que haga falta. No puede ir bien, porque claro, cuando alimentas una maquinaria de, digamos, tan experta en usar el dinero para sus fines políticos como Esquerra Republicana o Junts o la CUP, pues claro, si encima le das más pasta, ¿qué van a hacer? Pues bueno, comprar más votos y, sobre todo, silenciar a la minoría, la minoría, digamos, política y mayoría social, que somos los no separatistas, que seguiremos sin poder existir, y solamente gracias a la gente como tú, que nos da la voz, podemos hablar. Oye, Puigdemont, ¿le ves volviendo? Porque me dicen ahora, como mucho le caería una multa y poco más, ¿le ves regresando? ¿Tiene ganas? Aquí no está claro. Puigdemont es un cobarde. Y el problema es que el tema de la malversación todavía no está claro. Está muy claro que por sedición no le van a juzgar, que solo al principio le queda pendiente la desobediencia, con lo cual eso sería básicamente una multa y un par de años de inhabilitación, pero la malversación el Supremo puede reinterpretarla. Entonces, hasta que el Supremo reinterprete los nuevos cargos, y no se va a arriesgar, porque a lo mejor se presenta aquí, el Supremo le tiene muchas ganas, porque se ha reído del Supremo en toda Europa, tanto en Italia, como en México, como en Alemania, y si el Supremo tiene una oportunidad de legalmente, por supuesto, porque el Supremo siempre es un garante de la legalidad, le puede acusar de algo que tiene sentido, le va a acusar. Porque claro, el Supremo no tiene ninguna ganas de que se salga con la suya, porque realmente ha cometido delitos. Entonces, Puigdemont no va a venir hasta que tenga clarísimo que no le va a meter en el trullo, porque tiene un miedo terrorífico a acabar en la cárcel, aunque sea como Junquera comiendo langostinos, pero no quiere. ¡Ay, Junqueras, qué personaje! El único preso que he visto entrar en prisión y salir engordando, ese es algo curiosísimo. ¡Ahí, ahí, ahí! Todo el mundo se adelgaza menos él. Oye, saluda a Mario Garcés, que está por aquí, y a Ricardo Rodríguez. Hombre, dos grandes hombres, los luchadores, y ahí seguiremos dando caña, y dad caña. No hace falta que vosotros salgan en Madrid, y vamos, sigáis, sigáis ahí apoyando todo lo que pasa aquí. El problema es que aquí en Madrid se explican unas cosas, y yo entiendo. Yo tengo familia en Cataluña, y escuchan la mitad, y como tú bien dices, la mitad que escuchan, encima sesgada. Y te hablo de gente que no son independentistas, ¿eh? Esta cadena de radio son 26 emisoras, en toda España, menos en Cataluña, donde no se nos permite, ni que hiciéramos la programación en catalán, que entre Sergio Algarra y yo la podemos hacer, vamos, hablamos catalán, y tú Ricardo, y la mitad del equipo. Pero ni así nos darían la confusión. A ver, tú sabes perfectamente que hay cadenas amigas del separatismo, y solo en Cataluña ya tienen 26 cadenas, 26 emisoras. O sea, aquí si tú tienes un mensaje conveniente, te dan 25 emisoras. Y cabrón vosotros que decir las cosas como son, pues ya ves, perseguidos. Es tremendo. Mario, despídete del amigo. No me voy a despedir, que yo quiero ir a un gimnasio con Sergio, porque si me caigo no me va a tratar de usted, me va a tratar de tú. No, no, Mario, yo en un gimnasio no me vas a encontrar. Bueno, cosas peores he escuchado, ¿no? Pero no. Oye, yo un matiz jurídico, ¿eh? El hecho de que se haya modificado ahora el derecho penal, no significa que en aquel momento la comisión del delito no fuera cierta, porque estaba sujeta al derecho penal de todos. Se podría luchar esta historia. Y que por lo tanto no va a haber ningún tipo de indemnización. Se podría batallar. Está claro. Sergio Fidalgo, te leo en El Catalán. Mucha fuerza. Abrazo fuerte, amigo. Muchas gracias a los tres y seguid así. ¡Suscríbete al canal!